Señor, Señor Dios, no me dijo a los hombres, me dijo a este Dios de todos los seres, de todos los tiempos y de todos los mundos. Señor, mira con piedad los errores tan anotrales y que los trajes que cubren nuestros débiles cuerpos dejen entrar el lenguaje de amor, de medición y tu perdón. Señor, haz de nuestros corazones un sitio de amor, que no llegue el mismo, que no llegue el rincón. La primera noche, el hombre buscando a los claros, los calaveros apoyándolo. Aquí está la finestrata. ¡Farta, señoras y señores! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Agárrese! ¡Agárrese porque lleva la vuelta! ¡Ahí le manda la vuelta abandonada! ¡Apriente el hijo! ¡Se llama el mundo con la pistola blama de la sierra! ¡Ajá! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Échale! ¡Agárrese! ¡Ahí le va! ¡Los vamos al sillón! ¡Las voces puertas abajo! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Quierre una brilla, grande! ¡Dále a mi compañera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Pasando el cabezales! ¡Los cuatro salen de vuelta! ¡Sí, seguros, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí le va a la barra! ¡Se verá, no fue la voz! ¡Ajúdenlo, ayúdenle! ¡Hola, hola! ¡Espare! ¡Ahí le va, profesor! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡El aplauso, corre! ¡Quíntenselo, quíntenselo! ¡No! ¡Ven, Rufita! ¡Echene una manita! ¡Ay, qué bello! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡La caramita, la caramita! ¡Quíntenselo! ¡Echene una manita! ¡Echene una manita! ¡Ahí le va! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aquí está, muchachos! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, está volando la alegría! ¡Vola, vola, vola! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va, puerta! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco! ¡Ahí le va, pa' le, pa' le, pa' le, pa' le! ¡Ay, señores! ¡Vamos a bajar los hielos, señor! ¡Esto es el estilo, Polima! ¡Esto es el estilo de Grappa Escuara Salante! ¡Bretante, hermoya! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, y ya, ya! ¡Agárrense, purita! ¡Sí, señor! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Agárrense, hijo! ¡Ora, Polima! ¡Ora, chico! ¡Esto es el poder! ¡Ajá! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ora! 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 ¡Agárrense, con todos! ¡Mira, mira, mano! ¡Lo burrito de Ticumán! ¡Cuidado, Polima! ¡Y sigue tirando la versión! ¡Ahora, que va ahí! ¡Ora, chico! ¡Ora, chico! ¡Ora, chico! ¡Ora, chico! ¡Esto es el poder! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vuelta, señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sais! ¡Aguanta! ¡Aguanta, chico! ¡Aguanta, pariente! ¡Se llama el motocito! ¡Rancho, tulipane! ¡Mira, mar! ¡Mira, mar! ¡Acárrense! ¡Cabezales! ¡Cabezales! ¡Ya no pasa, ya no pasa! ¡Escrícate, amigo! ¡Cabezales, cabezales, chico! ¡Esto es todo, juegueses! ¡Los menos brazos fuertes del rancho! ¡El tirador que manda hoy! ¡Los amigos de Tomazal! ¡Se llama Antonazo Rey La Montaña! ¡Arriba de ese nombre! ¡Así se le trató! ¡Fuerta, Luzio! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis! ¡Y tres! ¡Ole, tu, juegues! ¡Ajá! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Mira, va! ¡Cinque, ti, adoro, ya! ¡Escreve! ¡Se llama el cañón de la barra! ¡Se llama! ¡Sí, señor, pegue! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Vamos, Dios, Dios, amigues! ¡Cinque, ti, adoro! ¡Ah! ¡Ira, papá! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Esto es un pésimo! ¡Ajá, vaya, vaya! ¡Vamos, Rosales! ¡Legamos, Rosales! ¡Ajá, vaya, vaya, vaya! ¡Santísima! ¡Escurada! ¡Ele! ¡Cuéntese, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, bien, bien, viene! ¡Se llama! ¡Este es el salón! ¡Esto es el salón! ¡Esto es el salón! ¡Sí, que sigue, si no, por la ciudad! ¡Sí, señor, reyes! ¡Vuelve, de toda la papa! ¡Vienen los cabezales! ¡Vienen los cabezales! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí está la cadena de ropa de ropa! ¡Ey, roja! ¡Eh! ¡Ahora, compañeros! ¡Échale! ¡Epa, espay, espay, va! ¡Ey, va! ¡Ey, va! ¡Echale, échale! ¡Ale, le da un parquistito para toda la gente que está presciente de la monta! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Fuerza, compañeros! ¡Ey, va! ¡Ahí la banda escurrió! ¡Acai, se está en paz! ¡Epa, ay, 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 ay! ¡Renchul, ya va! ¡Acai, se está en paz! ¡Epa, empa, empa! ¡Epa, deja! ¡Ay, hermano! ¡Qué chula de todo! ¡Qué chula de este! ¡Acai, se está en paz! ¡Oh, compañeros! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea! ¡Aven, salen, salen! ¡Aven, salen, salen! ¡Ésele, cabezales! ¡Ésele, cabezales! ¡Hola, compañeros! ¡Hola, compañeros! ¡Jale, le jale, le jale! ¡Jale, le riepa! ¡Y mi choco es que vayan moviendo un castigo! ¡Qué chula de este! ¡Aven, salen, salen! ¡Ah! ¡Ay, mi choco!